La Maestra Cora Pues que sea utilidad Vamos a seguir trayendo más apoyos Como decía por aquí una señora Que Dios lo ayude para que nos siga trayendo más beneficios Y eso es lo único que les pido Que nos ayuden así como hicimos El techo de nuestra iglesia Pues lo hicimos con el doble propósito Primero de ayudarles a ustedes Y segundo de quedar bien con el de arriba Que es el mundo que nos puede ayudar Gracias y buenas tardes Gracias 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 Gracias